Muy bien, estamos aquí en Pampa, allá está Sud, estamos al frente del Museo Armando Molina Rosa, tal como lo veníamos anunciando en Tiempo X Multimedio. Hoy es el gran día donde se está desarrollando la inauguración de la fachada. Realmente se lo ha puesto en valor a este ícono cultural que tenemos en Pampa, allá está Sud. Así que, bueno, con la presencia de autoridades municipales y provinciales, vamos a comenzar a desarrollar este informe. Agradecer, por supuesto, primero al señor Intendente, a nuestros legisladores, al Director de Cultura y a toda la gente que nos acompañó en este acto, al pueblo de Pampa, allá está, que seguramente siente un profundo orgullo por este museo. ¿Qué encontré? Encontramos, mejor dicho, con el doctor Guillermo Alonso, un museo que tiene una capacidad de prolongarse y de engrandecerse para el mejor uso del arte y de la cultura y para expandirse sin límites. Y no hablo solamente del aspecto físico del terreno, de este parque maravilloso de la sala, sino de agregar más salas, sino que tiene que ver con la potencia de Molina Rosa y sus obras para poder trasladarnos a un futuro mucho más cercano de lo que creemos, con una ampliación de identidad y de pertenencia para todo el pueblo y la región sumamente importante. Nosotros estamos aquí planteando un museo regional, estamos planteando una museología que se haga cargo de la historia, pero que también se haga cargo del futuro, pensando en los jóvenes, en los niños, en las mujeres, en el sistema educativo, en el arte como complemento de la educación y como herramienta de perpetuidad de los pueblos. Así que muy agradecida, muy contenta de haber podido venir y de haber decidido venir. Y este aporte que trajimos hoy es un obsequio por el Día Internacional de los Museos. Me estoy llevando el proyecto de ampliación, así que seguramente que va a haber otras transferencias. Bueno, hay que seguirse preparando para continuar trabajando. La verdad que desde que ha arrancado el año, y bueno, ya desde antes nos venía diciendo Fernando, el Intendente, las expectativas que hay con respecto a este museo para ampliarlo, porque es como usted decía, el sentido de pertenencia, me llamó mucho la atención y me gustó mucho esto que usted planteaba. Es importante que tengamos las obras que generan bienestar, calidad de vida, la obra de cloacas, tener, bueno, todo lo que hace al asfalto, por ejemplo, adoquinados. Pero usted decía, la identidad lo hace la cultura, el saber de dónde venimos, quiénes nos representan y también cómo a partir de referentes como Armando Molina Rosa se va proyectando también la imagen de un pueblo. Acompañando hoy aquí a todos los vecinos y vecinas de la localidad de Pampayasta en este evento tan importante para la cultura y para la idiosincrasia de esta localidad, como es la inauguración de toda la nueva fachada del Museo Molina Rosa. Y la verdad que en el día de hoy quiero destacar que además de toda la acción dentro del Museo Molina Rosa, destacar la actividad de otros tipos de artistas y que lo hizo la presidenta de la agencia, Nora Vedano, también en su discurso, revalorizando, como vos decías, aquí estamos escuchando a un excelente intérprete, también quien realizó todo lo que es las letras corpóreas del ingreso. La verdad que en nuestra región tenemos muchos y muy buenos artistas y tenemos que ayudar a potenciarlos. Algo que siempre destacamos es el gran esfuerzo que demandó a las anteriores gestiones, lograr si hiciera realidad el museo y su posterior mantenimiento. Igual tarea han tenido y tienen las actuales autoridades y esto que hoy estamos celebrando es una muestra de la voluntad que hay de que el museo siga siendo un lugar de encuentro con la cultura, tan necesario en estos tiempos en los que muchos valores se han ido perdiendo, dando lugar a la chabacanería y a las cosas vulgares vacías de contenido. 18 de mayo de 2021, bajo el lema El futuro de los museos, recuperar y reimaginar. El ICOM, Consejo Internacional de Museos, propone celebrar hoy el Día Internacional de los Museos, creado en el año 1977 para sensibilizar al público sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad. En Pampayasta Sud lo vamos a festejar con la inauguración de la puesta en valor de la fachada del Museo de Arte Molina Rosa, ícono cultural de nuestro pueblo. Esta fue la casa que Armando habitó en sus últimos 11 años, la que fuera cedida por el municipio allá por el año 1993 y él, a manera de agradecimiento, para las 36 obras que forman parte del patrimonio de este pueblo. El 7 de octubre del año 2006, con la adquisición del terreno colindante, se transformó en el Museo de Arte Molina Rosa, siendo este el gran legado del artista. Aunque particularmente creo que la cultura siempre debe ser una prioridad para el hombre, para enriquecer su espíritu, para distanciarse de los problemas cotidianos que nos agobian. Es por lo antedicho que recurrimos a la buena voluntad de las autoridades provinciales. Este sitio logró trascender como poco las fronteras de un pequeño pueblo y se hizo conocido en toda la región con buenos comentarios de la crítica especializada, inclusive de la capital cordobesa. Entonces, no dejemos que caiga en el abandono, no dejemos que se muera. Es el pedido que hacemos los familiares del artista. Y para cerrar, digamos, me encanta todo este proceso de construcciones que se empieza con la obra del artista, que termina plasmada en este museo, que es otro periodo de esa etapa de construcciones, hace 15 años. En este momento, tengo yo el placer de estar acá inaugurando una refacción que aprovecho para felicitar a la arquitecta, que no sé por dónde está, porque solo ver la fachada creo que ya tiene que ver con lo que Molina Rosa hubiera querido para su museo, que son los colores, la identidad. Y por otro lado, no se puede dejar de mencionar que estamos atravesando una etapa muy difícil de la humanidad, no de esta localidad ni de la provincia de Córdoba. Entonces, que sigamos haciendo cosas, que sigamos apostando a la cultura, que sigamos apostando a la memoria, que no nos haya detenido, que hayamos trabajado por las redes, y que ahora estemos reinaugurando o inaugurando una nueva etapa de una obra física, la verdad que conmueve. Tenemos la bicicleta que Nora dijo, no me quiero olvidar, vamos a pasar para allá, después seguimos charlando, por favor, nos cruzamos frente a la cámara, pero Nora dijo, esta bicicleta hay que mostrarla, y un par de bochas también. ¡Bravo! Es la bicicleta que usaba Armando en sus recorridos por el pueblo, hacia sus compras, y bueno, un aficionado también a los deportes, al ciclismo, a las bochas, era instructor de boxeo, ha sido un personaje muy importante para la localidad, muy querido, para la localidad y para la región, porque era amigo de todos los pintores de tanto Río Tercero, Oliva, Hernando, ha sido un personaje muy importante, y como decimos, es el ícono cultural de Pampayasta, y lo queremos llevar a que todo el mundo lo conozca. Y acá el Museo Armando Molina Rosa, que es un espacio que cobija tantos artistas de la localidad, de la región, de todas partes, permiso, me voy a cruzar, así me responde también el intendente, que me imagino que debe estar muy contento con la visita de las autoridades provinciales. Sí, la verdad, en primer lugar, agradecer la visita de Nora, que nos está visitando hoy día, por los aportes que trajo, también los legisladores, y bueno, el acompañamiento de toda la gente, y bueno, esta puesta en valor para esto que es tan necesario para la muestra de las obras, tanto de Molina, para que queden estables, y muestras provinciales y nacionales que han surgido sobre el museo. Queda el compromiso, entonces, de seguir trabajando, como ya lo dijeron públicamente, y ahora hay que disfrutar. de esta manera hemos compartido la inauguración de la fachada de esta puesta en valor del museo Armando Molina Rosa. Esperamos que lo hayan disfrutado. Buena estrella.